Juan Escutia nunca se arrojó al vacío envuelto en la bandera para evitar que cayera en manos enemigas. De hecho, Juan Escutia murió en combate. Cualquiera que haya visitado actualmente el castillo de Chapultepec sabe que no es posible saltar desde el hasta bandera hacia el vacío. Si esto hubiera ocurrido, Juan Escutia habría caído de inmediato en el patio principal del castillo y no en la ladera del cerro. Además, existen registros muy claros sobre el destino de esa bandera. Nuestro lábaro patrio fue arreado y recogido por el ejército estadounidense al concluir la batalla. Un soldado estadounidense envolvió la bandera y ésta llegó a los Estados Unidos. Allá permaneció muchos años en el Museo de Trofeos de Guerra en la Academia Militar de West Point. Ahí permaneció hasta el año de 1978, cuando es de vuelta a México durante el gobierno del presidente José López Portillo.